Presidente Alfonsín, en cuanto al problema conflictivo centroamericano, hay dos posiciones. Una que es la posición de contadora, que está buscando una solución regional, es decir, cercar el problema pues del conflicto este o este. Y otra que es la posición de Estados Unidos, que de acuerdo con los comentarios aparecidos a través de los cables, la posición de Estados Unidos parece contradictoria o es contradictoria con la posición de contadora, porque en el informe Kissinger no se descarta la posibilidad de una intervención armada bien en Nicaragua, bien en El Salvador. La pregunta es, Presidente, si no cree usted que una posición más flexible por parte de los Estados Unidos, más coincidente con contadora, haría más factible, más viable lograr la paz en Centroamérica por estos países. Sí, señor. Creo que usted tiene razón en cuanto que el informe Kissinger, si bien es cierto que plantea a mi criterio, por lo menos de una manera positiva, los problemas sociales y económicos y los contrastes sociales, sobre todo de la región, como una de las causas fundamentales de lo que está ocurriendo, si bien es cierto que pone el acento en la necesidad de volcar una acción en el campo económico y social en ese terreno, como usted dice muy bien, no deja de lado la posibilidad de una intervención militar. Yo por eso dije antes de ahora, lo reiteré recién y estoy dispuesto a reiterarlo permanentemente, que nuestra posición, la posición del gobierno argentino, es la de apoyo a los países de contadora. Yo creo que habría que ir un poco al fondo del asunto. Desde mi punto de vista, sería importante que los Estados Unidos fueran absolutamente categóricos en la expresión de que un gobierno socialista no constituye de por sí y por ese hecho una amenaza para su seguridad. Yo pienso que si quedara perfectamente claro, con las garantías correspondientes, de que no es óbvice para que exista un gobierno y una democracia pluralista el hecho de que, por ejemplo, se esté frente a un gobierno de avanzada social con formas de socialización, incluso incorporadas a su propia constitución de reforma agraria profunda o de socialización de la banca. Estoy dando ejemplos nada más, que esto es aceptado por los Estados Unidos. Si esto es así, y si no bastaran las pruebas que para mí son elocuentes de las elecciones convocadas en Nicaragua, yo creo que basta el sentido común para suponer que en última instancia ningún líder político, ningún líder político se está dispuesto a llevar a su pueblo al holocausto por un fanatismo ideológico. De modo que creo que si las cosas se llevan a un análisis más profundo, encontraríamos quizás por ese camino alguna fórmula de solución más inmediata para estos problemas. Suéjón de agencia Xin Hua de China. Perdón, ¿me permite otra pregunta? Sí, cómo no. Gracias. La otra pregunta, presidente, es la siguiente. Usted ha llevado a cabo en su país una serie de reformas en las Fuerzas Armadas que sientan un precedente histórico, no solamente para la Argentina, sino para todos los países de América Latina. Pero, a dicho de algunos dirigentes políticos nuestros, esto parece que creara una aprehensión entre los militares, sobre todo en aquellos países donde existen dictaduras declaradas, es decir, que sería una especie de freno para que los militares en un momento dado contribuyeran con el pueblo a democratizar esos países. ¿Cree usted que esta aprehensión entre ciertos líderes políticos tiene basamento? Yo pienso que no, señor, porque nosotros no hacemos otra cosa que cumplir con la ley. Nosotros comprendemos la preocupación que usted expresa en cierta forma, porque partimos de la base de que de ninguna manera podemos construir nuestros países mirando hacia atrás con un sentido de venganza o de revancha. Pero también, señor, pienso que es imposible construir la democracia a la que aspiramos sobre la base de una claudicación ética. Y sería, sin duda, una claudicación de tipo ético a actuar como si nada hubiera ocurrido en nuestros países. Yo pienso que lo que hay que garantizar para todos es el Estado de Derecho. Esto es lo que hace el respeto de la dignidad humana. Esto es lo que nos ha movido a estar en contra de la aventura del terrorismo que tenía también una concepción elitista en nuestro país y en contra también, desde luego, de una represión que utilizó las mismas formas. Nosotros tenemos que garantizar a todos en nuestros territorios el Estado de Derecho, el debido proceso, el proceso por los jueces naturales, evitando, desde luego, todas otras formas que lesionan ese debido proceso como algún tipo de tribunal popular que de ninguna manera vamos a poner en vigencia en nuestro país, donde nos encaminamos todos, lo reitero una vez más, y sin antagonismos, a la reconciliación. Nos va a costar trabajo, son heridas duras. Nosotros lo comprendemos y lo sufrimos seguramente primero que ninguno. Son heridas duras. Pero sobre la base de la justicia y de la verdad y del amor vamos a encontrar solución para nuestros problemas. Gracias. 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 Gracias.